Adivina el personaje del Chavo del Ocho que falta en la escena Vas a tener 15 segundos para cada pregunta ¿Estás listo? ¡Empecemos! Adivina que personaje falta en esta escena La respuesta es la B Kiko Trate de adivinar que personaje falta en la escena La respuesta es la A El profesor Jirafales ¿Puedes adivinar al personaje que falta en la escena? La respuesta es la B Jaimito el cartero Adivina el personaje que está tapado en esta escena La respuesta es la D El señor Barriga Trate de adivinar al personaje que falta en esta escena La respuesta es la A Don Ramón ¿Puedes adivinar que personaje es el que falta en esta escena? La respuesta es la B Doña Florinda Última pregunta Adivina que personaje falta en esta escena La respuesta es la C Falta el mismísimo Chavo del Ocho Has llegado al final del quiz Espera un momento para saber que tan bien te ha ido Cuéntame ¿Cuántas preguntas te ha sacado bien? Si no te ha sacado ninguna pregunta correctamente Me temo decirte que no eres muy fan del Chavo del Ocho que digamos Por otra parte Si adivinaste todas las 7 preguntas correctamente Entonces eres un verdadero fan Hola chicos Muchas gracias por haber visto este video de principio a fin Realmente espero que este video haya sido de su agrado Por favor suscríbanse para ver más videos divertidos También no olviden seguirme a través de mi TikTok oficial de Mystery Zero Oficial Y también a través de mi Facebook de Mystery Zero También únanse como miembros del canal si quieren que los salude al final de mis videos Esto ha sido todo por mi parte Hasta la próxima Adiós